Con qué placer te comparto, este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos como arena, el amor por el amor, el amor y el de oro, solo traen al maraudo y lleno. Salud a todas las parecitas de la panada de todos los tiempos, y a ellos hoy y siempre. Que cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor, unidos como cadena, el amor por el amor. Es mi gracia y te comparto, este pobre corazón. Es mi gracia y te comparto, este pobre corazón, unidos como cadena, el amor por el amor. ¡Gracias!